¿A quién nos ha pasado llegar a casa después de un día de trabajo y encontrarse el Sunto sin batería? A todos nos ha pasado. Bien, es algo normal que a todos nos pasa, pero Sunto ya ha pensado en ello. Selecciona el deporte que quieras hacer y antes de iniciar la actividad presiona el botón de arriba. Tenemos el modo Performance, el modo Endurance, el modo Ultra y el modo Tour. Así que con el nuevo Sunto 9 Peak tendremos hasta 25 horas de autonomía con GPS activado en modo Performance y 170 en el modo Tour. Ya no hay excusa para no hacer ejercicio.